¡Hola a todos! Yo soy Ambricks, bienvenidos a este unboxing. Hoy vamos a hacer el unboxing de este Pro Controller para Wii U, yo les voy a contar algo del Gamepad de la Wii U, como que nunca me he acostumbrado a él, sí está cool que podamos usar la pantalla táctil de los juegos, pero como que la forma se me hace muy raro jugar un juego con el Gamepad, entonces para mí está perfecto, bueno, creo, está perfecto este control de Wii U. Y les digo, creo, porque como ya, seguramente ya se lo saben, agarraron la misma forma de un control de Xbox y yo nunca me he acostumbrado a un control de Xbox. Bueno, también no he jugado mucho con un control de Xbox, pero seguramente si juego muchísimo me voy a acostumbrar, me voy a adaptar, cosa que yo siento que me va a pasar con este control de Wii U, el puro controller para los que somos de la vieja escuela. Yo necesito un control así, normalito, un Gamepad, como que no, no, no puedo. Vamos a empezar con este unboxing y voy a intentar no dañar la caja porque por lo que he visto, esta caja está como que rara, no está tan bien diseñada para unboxear y coleccionar, como que nada más es unboxear y tirar a la basura. Yo no quiero unboxear y tirar a la basura, eso no se me hace cool porque me gusta coleccionar este tipo de cosas. Seis hojas después. Ok, oficialmente esta es la peor caja que han diseñado para guardar un control o es más, un electrónico. He hecho varios unboxings y ninguno me ha dado tanta lata como este y vean, se maltrató horrible, horrible. Esto no me gusta porque yo quería así conservar la caja bien cool, pero bueno, animado, nos vamos a aguantar y vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro. Vamos a checar. Momento, momento, pero esto va a ser así. Caja horrible, diseño horrible, te vamos a poner para acá. No te voy a tirar, eso sí. Vamos a ver, tenemos el control, ahorita vamos a darle el vistazo al control. Vamos a ver primero qué trae, esta bolsita. Ok, trae instrucciones de cómo hacer un pro, pero aquí somos, bueno, no somos pros. Pero somos intento de pros, ya sabemos cómo usar un control, obviamente. Ah, el control, ah, un momento, un momento, un momento. Tiene cable USB, me parece ser que es un micro USB. Y ahora sí vamos a ver este control. Ya tengo muchísimas ganas de jugar con este control. Tó, mola, tó, mola, tó, mola, tó, mola. Ok, hay algo, lo primero, más que nada, lo primero, lo primero, hay algo que me gusta, pero a la vez no me gusta. Y es el tipo de material. Es el mismo del de Wii U Que es así como piano Se ve muy, muy cool El problema de este tipo de material Es que deja las huellas muy fáciles Seguramente ya se van a notar en la cámara Los huellazos que le voy a dejar ahorita Espero que se dejen los huellazos Si no, pues ya ni modo, no lo imaginan Oh sí, de hecho aquí se alcanza Bueno, lo alcanza a ver ahí No sé si en la cámara ya se empiezan a ver mis huellas Ah, está ligerito Vamos a ver, con uno de Xbox One Está 25% más ligero que uno de Xbox Perdón, de Xbox 360, no de One Ah, vamos a ver Las palancas Muy cómodas, eso sí LZ, RZ, LR Ok, son Como botones Como botones de aquí No botones tipo trigger Como gatillo, como de Xbox O de Play No son totalmente diferentes Estos de aquí arriba Es como si les apretaras Los botones de aquí enfrente O uno de cualquier consola Un botón de aquí enfrente Y bueno, tenemos aquí también La cruz direccional Nuestro Select Start Home Power Y el XA, I, B, A Y el LED indicador Si podemos pedir 1, 2, 3 o 4 En la parte de arriba Tenemos nuestro puerto USB Para cargar el control Según nos va a durar Hasta 80 horas de gameplay La pila Esperemos que sí De la de atrás Tenemos el botón para sincronizar Con el Wii U Y tenemos un tornillo Así es, podemos cambiarle la batería Si es que se nos chafea Si es que explota Si es que el gobierno hackea Y le ponen un chip a tu batería Y te quiere espionar Pues se la cambias Por una nueva Esta cruz direccional Me gusta más que la del Xbox 360 La del Xbox 360 No me gustan estos como ángulos Que se hacen aquí Y en este Deja la pura cruz Como que mucho más cómodo Pero no es lo mismo Que estar adivinando Que hacerle una prueba Entonces vamos a hacerle una prueba A este control Y vamos a dar más Primeras impresiones Para estas pruebas Voy a probarlo con el Yoshi's Woolly World El Mario Kart 8 Y la prueba de fuego Va a ser el Super Smash Bros Espero que se alcance a ver En la cámara Creo que no se están viendo Pero bueno Ya se dieron una idea Vamos a probarlos Y les digo Ok, para iniciar ahorita Con el Yoshi's Woolly World Está cool Está muy intuitivo El control La forma en que diseñaron Los botones O más bien De que se la piratearon Del Xbox Está muy intuitiva Por ejemplo Ahorita estaba leyendo Las instrucciones De los controles Pero obviamente No me las iba a guardar Pero Están acomodados Según yo A como estaban En el Yoshi's Island Super Nintendo Y esto nunca se olvida Es como andar en una bici Eso nunca lo vas a olvidar Entonces Hasta ahorita En el orden Del diseño De los botones Todo cool Vamos a jugar Contra los vagos Ahorita de Mario Kart Son muy Muy vagos Vamos a ver Que arrastrada Me van a dar Porque estoy Super oxidado En Mario Kart Ok Hacer todo bien Sí Muy bien Cool No vi para nada El esquema De los controles Me supongo que Este es para Un boide Se juega Contra puros gringos Vamos a ver Si les damos Una arrastrada Y si les doy La arrastrada Que pena Que pena Porque yo estoy Super oxidado Y ellos no deberían De estar oxidados Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Con el R Estuve haciendo Las barridas Con el A Me parece ser que era El B Estaba acelerando Con el A Creo que estaba Acelerando con el A Todo muy Muy cool Con el Mario Kart Pero ahora vamos Con el Smash Vamos a usar Little Mac Contra tres poderosas CPUs En nivel 9 Vamos a ver Si sigue igual De intuitivo Todo Jigglypuff Me ganó Y seguramente Nada más por uno Impresiones Y me sorprendió Muchísimo Para el Smash Siento raro El control Como que muy Tosco No me agradó Del todo La verdad Definitivamente Me gustaría jugar Más con el Pro Que con la Gamepad Y me he sentido Más cómodo De hecho Con el Wiimote Y el Y el Nunchuck Para jugar el Smash Este Aquí Si no estoy seguro Pero bueno Ya saben que es Cuestión De De bustos Una última prueba Chequen esta última prueba Vamos a ver si sirve Con la consola virtual Que según yo Si sirve Pero solo hay una manera De saberlo Y es Probándolo Tengo aquí El Yoshi's Island Super Mario Advance 3 Vamos a ver Si sirve Con la consola virtual Ah muy bien Sorprendente Si si funciona Ok Análogo Seguimos jugando Ahorita con el Análogo Como si nada Y el R Sirve igual Como con el Yoshi's Woolly World Controls Intuitivos Eso está cool Muy bien Nintendo Por ese Por pensar en ello Con la cruz Vamos a probar Con la cruz Aunque con la cruz Está un poco raro De jugar Y de hecho Debería ser Normal Estos juegos Fueron creados Para jugar Con las cruces Direccionales No con análogos Sorprendentemente Se me hace mejor Jugar ahorita Con el análogo Pero bueno Vamos a dejar hasta aquí Este unboxing De este día De hoy De este poderoso Control Pro Para el Wii U No olviden dejar Su poderosísimo Like No olviden dejar Su comentario Si es que les gustó Este video Si es que no Fue un poquito diferente Para variarle Un poquito al canal Espero que les haya gustado No olviden seguirme En mis redes sociales Instagram y Twitter Si me quieren Estalkear Y en Facebook Si no se quieren perder Más de los videos De los canales Y post de gaming Que llego a subir ahí Entonces No olviden darle Follow Ahí en mis redes sociales Y es hora de ver Muchísimas gracias Por ver este unboxing Y los veo En el siguiente gameplay